Utilizando modelos animales como es Drosophila melanogaster, la muestra de la fruta, podemos saber mucho sobre el desarrollo tumoral. Pero, sobre todo, esa información nos la dan estas de aquí, las larvas. ¿Veis esta cosita aquí, pálida, pegada al cristal, verdad? Todas estas son larvas. Y en las larvas podemos inducir o reprimir la expresión de determinados genes. Por ejemplo, hemos visto que modificando genéticamente genes relacionados con la inestabilidad genómica, o sea, potenciando esa inestabilidad del ADN, podemos tener desarrollo tumoral. Este es un tejido normal en las larvas de las moscas. Y este es un tejido alterado genéticamente, aumentando esa inestabilidad genómica. Vemos un desarrollo tumoral y migración celular muy similar a la metástasis. Así que ya veis cómo utilizando las moscas podemos saber mucho sobre los tumores.